El fuego, el aire, la tierra y el agua serán representados en el espectáculo del Circo Soleil en El Paso. Para la gente que no ha visto el show, por primera vez, ¿qué nos podrías contar? Bueno, este show, Dragon, simboliza los cuatro elementos, el fuego, el agua, la tierra y el aire. Y es una mezcla de Oriente y Occidente, donde se ve mucha acrobacia, es un show con mucha energía. Y la verdad es muy bueno, es uno de los mejores del Circo Soleil. ¿Como para crear a toda la familia o...? Sí, es para todas las edades. De hecho, también están los clowns, los payasos, que son muy divertidos. Y a los chicos, bueno, a los niños y a los no niños, la verdad, les encanta. ¿Qué es lo que tú haces una noche? Yo hago mi especialidad, es trampolín. Nosotros nos tiramos como pies, como puedes ver aquí atrás, de la pared, nos tiramos desde arriba del todo, remontamos en los trampolines y caminamos por la pared. En nuestro acto los chicos somos el fuego y las chicas son el agua. Entonces tenemos un conflicto de coreografía y... Antes de ser cirquero, Alejandro era deportista olímpico. Bueno, yo aquí en el circo, en la compañía, llevo tres años, pero yo antes me dedicaba... En el circo profesional, yo competí en trampolín, yo soy de Barcelona, competí con el equipo nacional de España durante 20 años. Bueno, competí 20 años y 17 años con el equipo nacional de España. ¿Ok? ¿Entonces le recomiendas a la gente que venga a ver el show? Yo sí, yo siempre digo lo mismo, recomiendo que venga a la gente a ver el show, a la gente que nunca ha visto un show del Circus Soleil, que vengan, que les va a gustar y precisamente este show, como te comentaba, es muy acrobático y tiene mucha energía y les va a gustar mucho. ¿En el circo Soleil participan acrobatas de diferentes países? En este circo prácticamente de todo el mundo. En este show de China, Japón, España, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá, all over, en todas las partes del mundo prácticamente. En este momento, unas 10 nacionalidades diferentes, más o menos, ahora mismo no sé decirte, pero más o menos. Para Alejandro, divertir al público es más gratificante que obtener una calificación de un juez. Aquí es diferente, aquí entrenas y para enseñarle al público lo mejor, ¿no? El aplauso es lo mejor, es mucho de eso, o sea, no tiene precio, es acabar el show y ver como la gente te aplaude, incluso se levantan, te gritan, es lo mejor, es el mejor premio para todos. El aplauso es lo mejor, es el mejor premio para todos. Gracias por ver el video.